¿Qué es la Semiótica? Vamos a comenzar el estudio del cuarto y último tema de esta materia, de esta disciplina semiótica. Y para ello vamos a auxiliarnos de una idea que fue formulada hace mucho tiempo, casi desde su Tratado de Semiótica General por Humberto Eco. Decía allí, la semiótica estudia toda la cultura como proceso de comunicación. Eso hace ver de que la semiótica puede ser definida como una teoría de la cultura, pero una teoría de la cultura en tanto en cuanto esa cultura es entendida como un proceso comunicativo. Y va a demostrar ese estudio, esta teoría, que bajo los procesos culturales siempre hay sistemas de significación. Dicho de otro modo, la cultura siempre está poniendo en juego dos cuestiones fundamentales, como vimos en el primer tema. Procesos de comunicación y hay sistemas de significación que subyacen. Si no se entienden, si no se comprenden, si no se dominan estos sistemas de significación, no hay comunicación posible. Siempre es necesario que estén los dos elementos presentes. En general, Eco afirma que la humanidad y la sociedad existen solo cuando se establecen estos relaciones de significación y estos procesos de comunicación correspondientes. Cuando hablamos de sociedad nos referimos a las relaciones que existen entre los seres humanos, que se establecen inevitablemente entre todos nosotros. Y cuando se habla de cultura, estamos refiriéndonos a estas relaciones en el terreno significativo a través de procesos de comunicación. Y en ese sentido, el señor Eco se adelanta un poco a lo que muchos años después sería formulado en calidad de una concepción sistematizada por la escuela de Tartu, Moscú. Y especialmente por su máximo representante, Yuri Lothman, una figura cumbre interesante que creó lo que se conoce como el nombre de semiótica de la cultura. Para él, el estudio de la cultura es la premisa inicial de que toda la actividad humana está dedicada al procesamiento, al intercambio y almacenamiento de la información y que todo ese sistema de procesos tiene cierta unidad. Procesamiento, intercambio, almacenamiento de información. Y esa unidad es lo que le da un sentido a la idea de la actividad humana como un proceso cultural. Los sistemas de signos individuales, decía Lothman, aunque presuponen estructuras organizadas inmanentemente, funcionan solamente en una unidad. apoyados los unos a los otros. Es interesante porque primeramente la semiótica nace en el territorio del signo por separado y ese es su concepto básico. Luego pasamos a la idea del texto donde ampliamos esta dimensión del estudio de la semiótica. Y ahora, a través de esta teoría de Lothman, entendemos que estos sistemas de signos no pueden operar si no es a través de una relación apoyándose los unos a los otros. Ninguno de estos sistemas de signos posee un mecanismo que les garantice su funcionamiento aislado. En este sentido que aparecen una serie de conceptos, de ideas en este territorio nuevo que se llama semiótica de la cultura. En primer lugar, Lothman define lo que él llamó semiosfera. Aquí está apelando a un concepto muy habitual, muy conocido, atmósfera, biosfera, etc. Bueno, pues aquí se trata de una semiosfera, una semiosfera. O sea, justamente esa capa, ese medio, esa atmósfera a través de la cual se van a realizar los intercambios correspondientes. Y habla de que en esa semiosfera operan dos sistemas modelizantes fundamentales. Uno primario, que es el lenguaje, o sea, oral o escrito. Porque es la forma a través de la cual efectivamente los hombres primariamente se comunican entre sí. Pero hay también otros sistemas secundarios. Son las imágenes visuales, la seña, los gráficos, los sonidos, etc. No hay duda de que el lenguaje oral y escrito es la primera fórmula de realizar esta relación semiesférica y que tras ello aparece un conjunto de otros sistemas que modelizan la vida del hombre. Esto lleva a interpretar de una manera un poco distinta la idea del lenguaje, que adquiere una amplitud, la idea del texto, cómo opera dentro de la semiosfera. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta los intercambios que se realizan entre cada una de las semiosferas. Hay una semiesfera que puede ser local, regional, incluso puedo hablar de una semiesfera de la familia. Puedo hablar de este círculo de elementos semióticos que se operan en determinados lugares, en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Y para que se produzcan los intercambios necesarios tenemos que tener en cuenta dos conceptos fundamentales, límite o frontera. Cada una de las semiosferas se tocan entre sí y ahí está su límite, ahí está su frontera. Y en la frontera pasan un montón de cosas, como en toda frontera. En primer lugar, que se accede o no a que un producto cultural de una semiesfera pase a la otra. Se ha traducido, se ha adoptado, se ha transformado o simplemente es rechazado y no se le da acceso. Para lo cual, él también emplea el concepto de filtro, porque hay que establecer una especie de delimitación. Puede ser que esta semiesfera no admita y no deje pasar por esa frontera a determinados sistemas significativos. Y puede ocurrir que sí, tal cual, o modificándola, transformándola de acuerdo a las necesidades de la otra semiesfera. Aquí mismo, por poner un ejemplo muy ilustrativo, sencillo, elemental, bueno, en la cultura ecuatoriana se ha generalizado, igual que en otras culturas de Latinoamérica, el uso de la palabra man, que procede de la lengua inglesa y que tiene sus características. Y opera y funciona dentro de aquella semiesfera perfectamente. Se puede traducir en términos de hombre. Pero aquí se le han hecho algunas adaptaciones correspondientes. Cuando quiero referirme al sexo femenino, en lugar de decir woman, que sería la palabra que hubiésemos empleado, trasladándola de la semiesfera, decimos la man. Y cuando queremos hablar de plural, utilizamos, siguiendo las reglas gramaticales del idioma castellano, el plural en los, los manes. Manes, y entonces le ponemos ese. Y de esa manera estamos haciendo una especie de adaptación, de traducción, de modificación. Una vez que se decidió aceptar, pasó la frontera una palabra de la lengua inglesa. Y así han pasado muchas, no solamente de la lengua inglesa, sino de un montón de palabras correspondientes. Digamos, por ejemplo, es muy ilustrativo el encuentro de dos culturas que tuvo lugar con la llegada de Cristóbal Colón a las tierras de América. Allí se produjo un encuentro de dos semiesferas. La semiesfera castellana, europeo-occidental, y la semiesfera de los indígenas que estaban en estas tierras. Es curioso porque para tratar de encontrar un lenguaje común, Colón trajo traductores de un montón de idiomas. Algunos afirman que cinco idiomas, otros que diez idiomas. Pensando que debe encontrarse con pueblos, con culturas, que no conversaban ni idiomas castellanos, como era así efectivamente. Pero ninguno de esos traductores les pudo servir. Porque no eres el lenguaje que él esperaba encontrarse. Y entonces, simplemente, al encontrarse las dos semiesferas, él intentó, en varias oportunidades, cosa que quedó registrada en sus cartas de relación a los reyes de España, traducir al lenguaje español, al lenguaje castellano, algunas de las palabras correspondientes. Y es curioso, los trabajos que pasaba para él mismo crearle esa inclusión, esa carta de ciudadanía que le trasladara la palabra indígena al territorio del español. El caso más elocuente, se sabe que son las dos palabras principales que tuvieron dificultades para pasar, y que él le hizo la correspondiente. No traducción, sino adopción tal cual, porque no le funcionaron los mecanismos de descripción, para hacerle entender a los reyes de qué se trataba. Un lienzo largo que colocan a través de piolas de sogas en dos árboles, se acuestan en ellos, descansan en ellos, toman una siesta, pero también acostumbran a dormir en ellos. Son sus camas. Pero toda esa descripción la resume diciendo, ellos le llaman a esto jamaca. Luego, por esos cambios que se van dando en estas cartas de relación, sustituye la J por la H, y quedó constituida una palabra nueva del castellano, hamaca, que ha quedado hasta nuestros días. Y es curioso, porque hoy por hoy no sabemos exactamente cómo le llamarían los aztecas y los incas a esto. Sin embargo, él oyó de parte de los indígenas que estaban en el Caribe, en tierras de Bahamas, en tierras de Cuba, en tierras de lo que es hoy dominicano. Bueno, pues, hamaca pasó al lenguaje español y se legalizó, pasó la frontera y el filtro correspondiente, no encontrando otra forma de decirlo. Curiosamente era así. Igualmente pasó con un vehículo de navegación que utilizaban los indígenas en el Caribe, canoa. Y le describe a los reyes, son como almadíes, que funcionan muy ligeramente, ahuecan un árbol, utilizan unas especies de remos con los que baten las olas y se trasladan con cierta velocidad de un lugar a otro. Toda esa explicación trataba de encontrar un lenguaje común con los monarcas españoles. Y no le quedó más remedio que aceptar la palabra e incluirla. Ellos se le llaman canoa. Y pasó, pasó la frontera y se incorporó a la semisfera del europeo occidental, expresada a través del idioma castellano correspondiente. Entonces, eso está constantemente ocurriendo. Hay cosas que pasan, hay cosas que no pasan en la frontera. Hay cosas que los filtros correspondientes niegan acceso. ¿Por qué motivo? No hay reglas correspondientes para poderla admitir. Hay una serie de dificultades para poderla hacer accesible dentro del sistema comunicativo de esa semisfera correspondiente. Hay también otros casos, casos que se dan entre semisferas especializadas de trabajo. ¿Cómo llevar al público común, sencillo, el lenguaje típico de la semisfera de la medicina? Bueno, hay enfermedades y hay medicamentos que el médico puede conocerlas, las conoce de una manera estricta, específica, tal y como se describen en los tratados de medicina o en los léxicos farmacéuticos. Pero al paciente, al individuo que va a hacer la utilización de ese fármaco o quiere saber de qué padece, tendrá que hacerle una especie de traducción correspondiente. Tendrá que dejar pasar la palabra estrictamente en la cultura, en la semisfera, el terreno de la medicina, hacerla pasar al lenguaje más común. Y entonces, pues, puede resolverse el problema para el diálogo, para la comunicación entre estas dos semisferas más locales de dos ámbitos determinados. El hombre de la vida común y el hombre que ha estudiado determinados aspectos. Cada vez que yo doy una clase y sobre todo cuando explico clases de filosofía, me encuentro ante esta necesidad. Sé perfectamente bien que si emplear un lenguaje estrictamente técnico filosófico para poder transmitir las ideas y conceptos formuladas por tal o más cual pensador, la mayor parte del público que me escucha no me va a entender. A veces hay palabras que no queda más remedio que aceptarlas y tengo que explicar su significado, pero sé que ese público no conoce el significado. Voy a atravesar una frontera y tengo que ejecutar una labor de filtro y hacerla más digerible, comprensible por este amplio público y no utilizarla tal cual se ha empleado en el vocabulario técnico. Otras veces no. Los que han estudiado filosofía saben perfectamente bien que el maestro Martin Heidegger utilizó una palabra en alemán que él mismo construyó para explicar la naturaleza del ser y especialmente del ser humano. Das Sein. Bueno, siempre se ha discutido si es posible o no llamarle existencia que es una palabra que suena bien al oído español que tiene un sentido, etcétera, etcétera. Pero es que esa palabra está contaminada por una serie de nociones precedentes y cuando dice existencia pues puede entender algo bien distinto al Das Sein que se refería a Heidegger. No queda más remedio y admitimos la palabra alemana. Y entonces para hablar de la existencia en el sentido heideggeriano lo mejor que se hace es decir Das Sein. para poderla interpretar adecuadamente para que pase la frontera pero que la pase tal cual y le tenemos que dar una explicación correspondiente. Entonces como ven en cualquier esfera del saber y de la vida social en general y de regiones culturales se producen estos tránsitos a través de límites o fronteras utilizando los filtros correspondientes modificando, cambiando, etcétera, etcétera los valores correspondientes. Hay algún tipo de productos de objetos comestibles que tienen, varían su significado en diferentes lugares. Por ahí anda un interesante video que nos narra las peculiaridades, las peripecias que pasan una palabra del propio idioma español para atravesar de una u otra frontera de un país latinoamericano. Y a veces hace incomprensible el fenómeno o puede provocar otras interpretaciones y lecturas. Y ya pueden ustedes observar en ese interesante video de un dúo argentino muestra las vicisitudes que pasa un individuo para hacerse entender en otra parte del propio continente latinoamericano dentro de los marcos de hispanoparlantes. O sea que el asunto puede tornarse difícil de manera correspondiente. Yo me he acostumbrado aquí a decir bus pero evidentemente cuando llego a mi país no me queda más remedio que adaptarme a las condiciones en las que me eduqué durante miles de años. Hay que decir guau guau. Pero si eso lo digo en México se van a creer que es un niñito que llevo a la espalda cargado. Entonces ahí serían los cuidados correspondientes. Y es interesante observar cómo chocan estas cosas a los oídos de hispanoparlantes pero que están en otro medio semiosférico distinto. Yo he dicho así y tomé el bus y la gente me mira con una cara como diciendo ¿qué le pasó a este señor Albert? Se ha modificado se ha cambiado ¿por qué dice bus ahora? Y me aclaran me aclaran incluso con cierta ironía se trata una guau ¿verdad? Porque sienten como que estoy queriendo introducir una palabra que por supuesto todo el mundo sabe que se llama autobús o bus en idioma inglés pero no tiene el mismo sentido. Es interesante a veces las respuestas que podemos dar suena el teléfono y respondo y ahí viene otro curioso hecho que a veces no se comprende aquí a veces muchas personas acostumbran decirlo en inglés hello otros dicen más brevemente en un sentido más español hola así sin embargo sin embargo normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir ¿qué? dime una expresión de esa naturaleza exactamente igual que una tradición vieja bien asentada que hace utilizar la palabra mande en el lenguaje de muchos ecuatorianos y cuando yo lo vi por primera vez me resultó extraño porque me parecía que me estaban dando la jerarquía de un dueño de un jefe de un amo mande y realmente obedece a una situación ancestral y sin embargo para nosotros esa palabra no existe no funciona en ese mecanismo no tiene sentido responderle algo diciendo mande y entonces efectivamente entre hispanoparlante ese tipo de transición tiene que tener mucho cuidado y por último ocurre el fenómeno de lo que Lothman denomina la explosión la semisfera no son sistemas establecidos de una vez y por siempre todos los sistemas siempre modelizantes primarios o secundarios cualquiera que ellos sean los sistemas de significación los modos de comunicación correspondientes están modificándose constantemente transformándose y entonces puede llegar un momento en que se produzca una especie de estallido de esa semisfera porque se rompen sus límites porque se pierden su frontera y estamos en presencia de lo que él denominó una explosión la semisfera general abarca todo lo cultural y en ella están funcionando infinidad de lenguajes textos y discursos o sea todos los elementos que hemos visto anteriormente y cada una de estas está constituida a su vez por lenguaje por textos y discursos porque cada una de las semisferas generales tiene un carácter de bloques o de segmentos que serían las semisferas específicas particulares también constituidas repito por lenguajes textos y discursos la semisfera en consecuencia de un espacio semiótico fuera del cual es imposible la idea misma de la semiosis si usted se traslada a un lugar donde no conoce los mecanismos de comunicación correspondientes y desconoce los sistemas de significación no es posible la idea semiótica es decir la idea de la comunicación del intercambio de signos y por tanto se perdería finalmente el sentido mismo y eso ocurre cuando usted va a un espacio un territorio algún otro país otro ambiente cultural donde efectivamente se transforman completamente y a pesar de las dificultades que hacía ahora alusión yo con el idioma español en diferentes países no es igual cuando usted se traslada a otro ámbito completamente distinto donde hay sistemas de significación donde hay procesos comunicativos que tienen otra naturaleza completamente distinta si simplemente no conoce el idioma de ese lugar donde va no puede comunicarse con ninguna de las personas como decían existen dentro de la semisfera los sistemas modelizantes primarios cuáles son los propios de los lenguajes naturales oral y escrito y cuáles son los secundarios que también funcionan la literatura las artes la religión los mitos las leyendas correspondientes para poder entender el proceso semiótico integralmente no solamente es necesario que conozca los sistemas modelizantes primarios la lengua sino también las formas específicas de la literatura las artes la ciencia todas las otras manifestaciones culturales y cuando se llega a este concepto de límite que es una especie de concepto pero una metáfora a su vez porque no es que exista un límite una frontera correspondiente simplemente lo que ocurre es que hay cosas diferentes que se tocan se juntan y se separan y ese movimiento doble es el que posibilita el reconocimiento de cada una de las individualidades la certidumbre de que estoy simplemente en un fenómeno de oposición a otro el reconocimiento de la otredad personas que se comunican y hacen un sistema utilizan sistemas de significación diferentes a los míos el límite es un mecanismo bilingüístico que permite traducir las comunicaciones desde el exterior a través del lenguaje interior de la semiesfera y viceversa si no existe este mecanismo evidentemente no hay diálogo posible un ejemplo ilustrativo de esto un mecanismo bilingüístico es la traducción que dicho sea de paso es mucho más complejo de lo que a veces la gente piensa que se trata de yo conocer el significado de cada una de las palabras en un lenguaje lo paso al otro etcétera no a veces es necesario hacer todo un rodeo para explicar las circunstancias en que la palabra es empleada como tal porque cada una de ellas tiene su vida propia y lógicamente no es simplemente trasladar a veces un poco mostrar las cualidades que tiene ese ámbito cultural para poder entender lo que es una traducción la frontera es una especie de filtro la barrera que permite que ingresen ciertos elementos y otros no y que prepara así la asimilación y reconversión de los mismos normalmente y sobre todo en el mundo contemporáneo tremendamente globalizado los filtros y barreras han hecho se han hecho más flexibles más porosos por eso es que hay palabras por eso es que hay locaciones por eso es que hay imágenes que se trasladan de una semiesfera a la otra sin grandes dificultades se reconvierten se transforman para que puedan ser asimilados en otro ámbito en el sentido cultural el trazado de la frontera siempre es dinámico y movible necesita tal libertad para garantizar su propio desarrollo si no la semiesfera estuviera enquistada en sí misma cerrada a sí misma y hay que abrir esa muralla de vez en cuando para poder realizar la actividad de digestión de traducción que transforma lo ajeno en propio lo convierte literalmente en una información porque se ha producido ese fenómeno de transición a través de la frontera y la palabra el concepto la noción la imagen el gesto es trasladado al otro ámbito semiesférico y pueda ser comprensible adecuadamente la frontera o límite como aquellos son aquellos términos que se dan cuenta de las operaciones que una cultura realiza para cortar separar distinguir y clasificar las unidades dentro del torrente de la totalidad semiótica correspondiente puede ser que esa admisión ese pase por la frontera sea momentáneo sea efímero puede ser puede ser que tenga un carácter permanente y ya se quede se adopte y se asuma como parte de la semifera en cuestión aunque pertenezca al otro a la otra edad correspondiente los filtros posibilitan la descripción de los mecanismos de traducción de un sistema semiótico a otro mecanismo que muchas veces funcionan como barrera en tanto están concebidos para frenar ciertas formas de contenido y dejar pasar a otro por eso metafóricamente utilizamos la palabra filtro ¿no? una especie de sedazo a través de los cuales puede pasar determinadas cuestiones que pueden ser aceptadas y traducidas en el otro sistema semiótico en la otra semifera pero hay cosas que tienen que ser sometidas al rigor de una evaluación y a una transformación correspondiente digamos hay toda una serie de frases locuciones en los lenguajes comunes en los sistemas modelizantes primarios en el lenguaje natural que tienen incluso diferentes maneras de ser interpretado hace un rato yo precisamente recibí un mensaje donde me decía que me iban a traer algo ahora mismo y eso nos le queda una dificultad en la comprensión ya yo llevo tiempo aquí y conozco algunas de estas expresiones correspondientes como el ahorita y el ahora sin embargo de primera intención usted tiene que detenerse y pensar exactamente qué significa qué valor tiene como tal igual que hay expresiones que pueden resultar ofensivas en un lugar y sin embargo en otro ser normal pasajera y han sido admitidas de una fórmula u otra en cada país de latinoamérica todo el mundo conoce que existen unas ciertas palabras que fueron declaradas ancestralmente como palabras malas no emitan esas palabras malas dicen desde la infancia los padres los abuelos esas palabras con el tiempo van perdiendo su carácter hiriente fuerte agresivo etcétera etcétera y se desplazan al lenguaje común y comienzan a operar con una naturalidad tremenda en el lenguaje coloquial diario han perdido su carácter de malo que tenían antaño y ahora se han incorporado normalmente al lenguaje común y hay palabras que dentro del ámbito correspondiente puedan ser adoptadas de una manera o de otra porque tienen un valor metafórico que es identificado de una u otra forma como decíamos al principio Lothman también habló de la figura del estallido los procesos que desencadenan la dinámica cultural ninguna semesfera es estable y definitiva todas están moviéndose cambiando y eso va a dar lugar a esa dinámica cultural a través del estallido la explosión da cuenta por un lado de la heterogeneidad y multiplicidad del sistema de la cultura su complejidad la articulación en niveles diferentes y por otro intenta iluminar los modos de funcionamiento de amplio conglomerado de información que convencionalmente se denomina cultura quiere decir en el ámbito de una cultura hay un proceso paulatino a través de estos mismos tránsitos de una semesfera a la otra por el paso del tiempo por la incorporación de nuevas experiencias van desarrollándose elementos en los lenguajes tanto primarios como secundarios y se van inscribiendo nuevas y nuevas y nuevas facetas a todo esto cuando hablábamos de la intertextualidad nos referíamos a una palabra que procede del vocabulario del escritor anendino Jorge Luis Borges biblioteca que todo el mundo sabe lo que es en la legítima acepción de la palabra sin embargo cuando Borges se refiere a la biblioteca y lo pone con B mayúscula y se refiere hoy un teórico de la semiótica a la biblioteca la intertextualidad de la biblioteca no nos estamos refiriendo a la biblioteca como un salón donde hay libros sino a toda la esfera social donde operan y funcionan personas textos de diferente naturaleza en la semesfera es lo que se hace posible el acto sígnico tiene lugar la creación del universo de sentidos fuera de la semesfera no es posible poder comprender todo este monumental proceso los diversos textos que están estructurados en interacción en un espacio dado que los contiene que permite la enunciación y hacen inteligibles al resto de la cultura esa es la semesfera bien entonces precisamente no se trata de que hay solo un diálogo entre destinador y destinatario entre emisor y receptor sino que hay un auditorio que entra en contacto también con la tradición cultural subyacente al texto y que actualiza algunos aspectos subjetivos del proceso destinatario cuando hablamos en temas anteriores acerca del diálogo pragmático entre el emisor del mensaje el creador de la obra del producto cultural y el receptor siempre decíamos que debía existir un repertorio más o menos próximo para que se pueda realizar plenamente la decodificación ahora podemos decir a partir de este concepto que los dos tienen que funcionar en un ámbito de la semesfera idéntica o más o menos próxima o tener uno de ellos conocimiento de la semesfera del otro es decir si yo realizo un producto cultural proyectando su presentación en un ámbito semesfera diferente al que yo me muevo tengo que tomar en consideración todo eso esa tradición cultural que tiene que ser aceptada dentro de la decodificación correspondiente y al revés si el producto es aceptado por el destinatario por el receptor porque la comprende es precisamente porque funciona dentro del mecanismo de una tradición cultural en la misma semesfera por supuesto en el mundo contemporáneo vuelvo a insistir debido al intercambio creciente entre culturas pues ya tenemos una serie de consideraciones que nos permiten poder suavizar este mecanismo de traducción de intercambio entre tradiciones culturales que pueden ser completamente diferentes no obstante en este mundo globalizado contemporáneo subsisten dificultades para que efectivamente puedan ser comprensibles mensajes que nos llegan de otro lugar observando hace poco en la serie cosmos se ha reiterado una idea que viene desde la primera serie transmitida que pasará si un día llegaran a la tierra huéspedes procedentes de otra parte del universo no solamente se trata de que no tendremos las herramientas como le pasó a Colón al llegar a estas tierras sino que pueden tener aspectos diferentes manera de comportarse diferentes conductas diferentes y cosas que para nosotros son totalmente ajenas para ellos pueden ser completamente normales forman parte de su tradición cultural se han formado en esa semisfera determinada nosotros hemos empleado un lenguaje que hemos desarrollado a través del habla y de la escritura pero ¿qué pasa si todo el lenguaje que emplee una persona visitante desde el exterior sea solo por señal igual que la que utilizamos nosotros para algún individuo con cierta deficiencia en el orden visual lingüístico etcétera probablemente no lo entenderían y sería difícil poder comprender los textos correspondientes el texto por otra parte deja de ser entonces un mediador entre destinatarios y destinador y adquiere su propia autonomía se convierte el mismo en un interlocutor y es lo que va a permitir trascender la intencionalidad inicial del emisor al entrar en relación con nuevos conceptos actualiza aspectos antes ocultos en un sistema codificante determinado en los últimos tiempos el filósofo de éxito de origen coreano pero residente en Alemania Chul Han pues nos ha hablado de un criterio un tanto diferente al que desarrolló Lothman pero es conveniente que sepamos su existencia él habla de la hiperculturalidad que se enfrenta a la idea de la transculturalidad de la interculturalidad de la multiculturalidad que él dice la cultura pierde progresivamente se estructura que la asemeja a un texto de un libro convencional ninguna historia teología o teoriología le deja aparecer como una unidad de sentido homogéneo es decir se va perdiendo esa estructura cerrada correspondiente los límites y fronteras cuya forma estaban determinadas por la autenticidad originalidad cultural se van disolviendo la cultura se libera en cierto modo de todas las costuras limitaciones o hendiduras según este filósofo coreano alemán pierden los límites las barreras y se abre paso hacia lo que él denomina una hipercultura no los límites sino los canales los enlaces las conexiones organizan el hiperespacio de la cultura y es curioso porque con los actuales medios digitales sobre todo hay personajes hay maneras de comportamiento etcétera que sean universalizados y atraviesan libremente las culturas y no hace falta hacerle ni siquiera una traducción especial o sea que este filósofo nos habla de la ruptura de esta concepción básica que tenía Yuri Lothman de semiesfera relativamente cerrada en sí misma habla de que en el momento actual lo que mejor opera es un proceso de tránsito más libre más abierto puede estarse o no de acuerdo con estas consideraciones pero lo cierto es que el mundo ha evolucionado y uno de los factores que ha facilitado que las semiesferas se hayan ido ampliando constantemente y hayan roto sus marcos estrechos han sido los nuevos medios digitales cuántas cosas de una cultura a otra no pasan hoy sobre la base no ya de la palabrita generalmente en idioma inglés sino también de hábitos costumbres maneras de accionar maneras de transmitir la información qué significaría para un individuo de cualquier semiesfera del mundo hace unos cuantos tiempos atrás comunicarse por de forma online como lo estamos haciendo nosotros difícil poder entenderlo qué es qué significa trasladar una información a través de los mecanismos digitales contemporáneos y nos hemos acostumbrado a utilizar el on drive el we transfer etcétera etcétera y estos mecanismos digitales facilitan la intercomunicación cultural a veces incluso sin conocer en detalle todos los códigos de todos los instrumentos los tutoriales al estilo de youtube que tienen estos mecanismos lo aprendemos en la práctica y los vamos asimilando y comprendiendo vivamos aquí vivamos en Singapur vivamos Japón vivamos en Rusia vivamos en Estados Unidos es decir en cualquier lugar del mundo se hacen conocidos y se trafica con estos medios y ya no es imprescindible que haya ese registro ese pase a través de una frontera rígida como se había pensado en un principio es total esa transformación no creo ¿por qué? porque en cada pueblo en cada región en cada comunidad existen tradiciones y culturas incluso conversando y hablando en el mismo idioma a veces cuesta trabajo poder entenderse porque hay otros factores que están presentes en la comunidad humana correspondiente que no no se logra a plenitud totalmente esa comunicación a mí me ha sido difícil a veces poder sintonizar con formas de vida con hábitos con maneras de comportamiento con conductas características del ecuador donde llevo ya ahorita estoy avanzando en el onceno año de mi estancia y eso me indica hasta qué punto aún dentro de culturas hispanoparlantes que nos une ese elemento me cuesta a veces poder advertir y supongo que de igual manera no se entiende comportamientos conductas de mi parte es un sistema que crea ruido en el conocimiento mutuo de las personas y en las relaciones de distintas comunidades y a pesar de todos los desarrollos digitales cibernéticos contemporáneos quedan estas marcas estas huellas culturales propias que difícilmente pueden ser borradas por completo a la hora de intercambiarse entre semisferas diferentes de semua